Hace unos meses yo volé a California. El helicóptero que montamos nosotros, según la placa, es el mismo helicóptero que se cayó y donde murió Kobe Bryant. Yo digo, wow. Así, el youtuber Al Vásquez contaba a sus más de 100.000 seguidores que la inesperada muerte de Kobe Bryant le podría suceder a cualquiera y apunta a que todo se trata de un error humano. Que ese accidente pudo haber sido evitado. Si es verdad lo que dicen, que no tenían permiso para volar. Yo tengo entendido que la mayoría de los pilotos tienen que aprender a volar por instrumentos. Ya sea un avión, ya sea un helicóptero. Pero también sé que puedes hacerlo también sin instrumentos. Porque hubo el caso famoso del hijo de Kennedy que voló sin instrumentos en la neblina y mira, terminó en el mar. Pero en ese momento no me pasó por la cabeza. Era un día soleado, un día azul, bonito. Por la mañana no había ni mucho viento siquiera. Y me sorprendió que volaban muy bajito. Y cada vez que se acercaba a una montaña, subía y bajaba. Pero incluso comentamos dentro del helicóptero con otros periodistas. Estamos muy bajitos, ¿no? Puedes ver todo muy clarito. Y eso me sorprendió. Y son testimonios como ese los que dan indicios que este trágico, inesperado accidente aéreo en donde falleció Kobe Bryant y ocho personas más pudo haber sido evitado. Y quizás todo se trató de un error humano. Y vi el piloto y vi la foto del piloto que murió y me quedé en chau. Tú te quedas impactado porque tú dices, wow, ese pudo haber sido yo. Íbamos siete personas, íbamos nueve. Pero igual, te impresiona porque tú estuviste en ese avión, en esa misma nave, con el mismo señor que tuvo el accidente. Y eso te pone a pensar. Yo llegué al helicóptero, él salió a recibirme, me mostró dónde guardar la maleta, me ayudó a ponerme los cinturones. En el helicóptero tienes que ponerte un cinturón por arriba y uno por abajo. Fue muy amable y me sorprendió que él era el único que estaba allí para ayudar a ocho personas, a siete personas. En los cinturones, cómo sentarse, cómo hablar, incluso el headset que te ponen para poder hablar con las personas que van a sentar a tu lado. Y con él, él era quien decía abusarlo, o sea, él solito para hacer todo eso. Y wow, no, estoy impresionado. Estoy impresionado porque eso te enseña que es muy frágil la vida. Y aunque estamos hablando del mismo helicóptero y del mismo piloto, en este caso el piloto no tenía la autorización legal necesaria porque el dueño del helicóptero no contaba con la autorización federal para poder navegar el helicóptero con instrumentos. Yo grabé del piloto, que no son muchas, pueden ver que él salió a recibirnos, a saludarnos. Y me impresionó que ahora más todavía que veo las imágenes y me acuerdo de él, lo tengo clarito en mi cabeza, porque es un señor alto, delgado y es él mismo. Y esa es la parte que me tiene a mí impresionado, porque si hubiera sido a lo mejor otro piloto, pero es él mismo, o sea, yo estuve ahí. Y ahora que la presa ha volteado sus ojos a testimonios como el de Al, para entender qué pudo haber causado la tragedia, muchos también lo han criticado por creer que él se ha aprovechado del lamentable suceso. Mira, yo no me estoy aprovechando la noticia porque yo no sabía que era el mismo helicóptero, no tenía la menor idea. Y lo puse por curiosidad, porque yo publico todo lo que tiene que ver con mi trabajo y eso era parte de mi trabajo. Hacia poquito había pasado, por eso lo puse. La gente fue la que se percató del número de serie del helicóptero y me empezó a escribir. Y entonces fue que fui y me puse a buscar y me di cuenta que era el mismo en su helicóptero. Y otra cosa que me llamó la atención, me preguntaron también si era muy lujoso el aparato por dentro. No, tenía asientos de cuero, asientos individuales, tipo asientos de capitán, como seis o siete. Y no era tampoco el gran lujo, o sea, que los artistas que lo usan yo creo que es más bien para evitar el tráfico de Los Ángeles, para llegar más rápido a los lugares y son servicios muy comunes allí en Los Ángeles, lo ves por todas partes. Pero la experiencia del helicóptero fue espectacular. Y seguramente si hubiese sido un día soleado, la historia hoy fuera totalmente diferente.